Y queremos ser además el punto de encuentro de todos los progresistas de este país, de todas las gentes que no se sienten nacionalistas, que quieren entenderse, que quieren vivir en Euskadi y que quieren una Euskadi moderna en pleno siglo XXI. Por eso el eslogan de nuestra campaña es Ni un paso atrás a Urrera Goás, porque no queremos dar un paso atrás los socialistas en nada de lo que hemos conseguido en los últimos 40 años de autogobierno. Los vascos hemos avanzado muchísimo y sobre todo en estos últimos años hemos avanzado en sosiego y en estabilidad y los socialistas no queremos poner nada de eso en riesgo.